Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en diferentes puntos del departamento de Arauca, especialmente en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. A continuación, les invitamos a ver los principales titulares que son noticias a través de La Lupa Araucana. Bienvenidos. Nuevamente, la guerrilla del ELN dinamitó el oleucto Cañolimón Coeñas en la vereda La Granada, jurisdicción del municipio de Saravena. Ejército, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a cinco presuntos guerrilleros del ELN. Entre ellos se encuentra alias Mico. Al parecer, ELN estaría reclutando a personas de nacionalidad venezolana. Y los disidentes de la FARC es el dolor de cabeza de las autoridades. Indígenas del departamento de Arauca se tomaron las instalaciones de la Gobernación de Arauca. Exigen inversión en educación, salud y infraestructura educativa. Varias enfermedades se están presentando en el departamento de Arauca. De cinco casos de malaria se aumentó a 70. Al parecer, son traídas por personas de nacionalidad venezolana. El concejal de Arauca busca ayudas a nivel nacional para poder atender la masiva entrada de personas venezolanas a la capital de Arauca. Y nuevamente, la guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto Cañolimón-Coveñas, esta vez en la vereda La Granada, en el municipio de Saravena. El Ejército ya córdono el sitio para que puedan ingresar los técnicos de Ecopetrol. Un nuevo atentado se produjo contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas en el departamento de Arauca. Según un comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón, los responsables serían las guerrillas del ELN. Bueno, en el día de ayer efectivamente hay un comunicado de la Fuerza Pública donde manifiestan la voladura nuevamente al oleoducto Cañolimón en el municipio de Saravena, en la vereda La Granada. Han manifestado que ya Ecopetrol ha activado lo que tiene que ver con el plan de contingencia. Y los municipios, con sus oficinas de gestión de riesgos, también estamos en alerta para revisar si se necesita la intervención por parte de cada uno de los municipios y del departamento. Hasta el momento han manifestado que tienen controlado el derrame de crudo y que esto no va a afectar ninguna fuente hídrica que perjudique el consumo del agua para las comunidades que están en este sector. La administración departamental espera el informe de la Fuerza Pública del departamento de Arauca a ver a quién se indica de este atentado. Estamos esperando el informe oficial de la Fuerza Pública, ya se está coordonando el sector, se está llegando a la zona y se aspira a volver a activar el paso del crudo por el oleoducto Cañolimón. Y estamos esperando que el ejército haga un pronunciamiento público con respecto a quiénes han sido los que han originado los atentados en los últimos días. La escalada terrorista por la guerrilla del ELN ha sido desde que se levantó el cese a fuego bilateral con esta agrupación ilegal. Ha sido muy fuerte, no solo a nivel de lo que tiene que ver con el oleoducto, sino también en lo que tiene que ver con el secuestro a los funcionarios y también con lo que tiene que ver con la amenaza que se tiene en pares para lo que tiene que ver con el municipio de Tame. Consideramos que este tema se está tratando en los consejos de seguridad y que por obvias razones no podemos darlos a conocer, pero que también se está tratando a nivel del alto gobierno para revisar estos temas. Y desde aquí nuevamente hacemos un llamado para que los diálogos con el ELN se reactiven en el país, porque Arauca es una de las zonas más afectadas con una alta presencia de este grupo. El Ejército Nacional acordonó el área para que entren los técnicos de Ecopetrol a reparar el oleoducto. Sí, en este momento ya se está acordonando la zona y el Ejército y los funcionarios de Ecopetrol están llegando a la zona para poder reactivar nuevamente el paso del crudo por el oleoducto Caño Limón. El Ejército Nacional ha confirmado mediante un comunicado que los responsables del atentado del oleoducto Caño Limón Coveñas en Sarabé, Arauca, es la guerrilla del ELN. Y en una operación conjunta entre la Policía, Ejército y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados cinco presuntos guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Entre los detenidos se encuentra alias Mico, quien sería el responsable del asesinato del comandante de la estación de policía del municipio de Fortolo. En un operativo entre la Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de cinco personas que al parecer pertenecen a la guerrilla del ELN. Entre los capturados está alias Mico, jefe de milicias de esta organización ilegal. Es la captura de cinco presuntos terroristas del ELN. Este trabajo se logró mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la DIJÍN y, por supuesto, tropas del Ejército. Estos primeros cinco capturados se realizaron mediante unos allanamientos de manera simultánea en diferentes municipios del departamento, como fueron Tame, Arauquita y Puerto Jordán. Los presuntos guerrilleros son sindicados de amenazas, terrorismo y extorsión. Estas personas eran sindicadas de amenazar a la población, de quema de vehículos, de extorsión, de secuestro. Y de igual manera, es grato también poner en conocimiento la captura de alias Mico. Era sujeto que era, hacía parte de las tropas especiales del ELN acá en el departamento, pertenecía a la Comisión Omaira Montoya Henao, de joven de 29 años. A pesar de su corta edad, ya tenía una amplia trayectoria delincuencial, dentro de las cuales se le indica del asesinato del subteniente Edwin Hernández. Él era el subcomandante de la estación de policía en el municipio de Fortura el año pasado. De igual manera, se encargaba de otras acciones delictivas, como era el cobro de extorsiones a comerciantes, a ganaderos, a transportadores, a contratistas de empresas, tanto a nivel departamental como del orden nacional. Las autoridades identificaron a los cinco capturados, entre ellos dos mujeres. Los cinco primeros capturados, dentro de los cuales aparecen dos mujeres, corresponden a los alias de Hilda, Wilson, Amaril, Freddy y Albino. Ellos estaban con orden de captura por la Fiscalía 117. Alias Mico, era el segundo cabecilla de una columna de la guerrilla del ELN y quien está sindicado del asesinato del comandante de la estación de policía de Fortúl el año pasado. Alias Mico es reconocido cabecilla, es el segundo cabecilla de las milicias de la Comisión Omaira Montoya Henao. Los cinco capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y enviados a un centro carcelario. Y al parecer el reclutamiento por parte de la guerrilla del ELN a personas de nacionalidad venezolana y la disidencia de la guerrilla de las FARC serían los temas que preocupan a las autoridades del Departamento de Arauca, aunque éstas no lo reconozcan. El reclutamiento, al parecer, por la guerrilla del ELN a personas de nacionalidad venezolana y la disidencia de la FARC en esta región del país es el dolor de cabeza para las autoridades, aunque no lo quieran reconocer. La debilidad misma de la frontera, la misma situación de Venezuela, es propicio para que todos estos grupos, al margen de la ley, se aprovechen para tratar de reclutar gente. Hemos encontrado, y son dificultades que hemos podido evidenciar, que inclusive están pagando gente del Guaviare, nos están pagando a, yo no sé si se llama jíbaros, pero a gente en unas condiciones sociales muy débiles, que finalmente para fomentar y estimular grupos que ya se convierten son en bandas criminales. Y eso nos afecta terriblemente en la región. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, dijo que hay unas informaciones de que existen un grupo de disidentes de la FARC, pero no se ha confirmado. Esto es una bomba de tiempo, dejarlo de pasar y no plantearlo, pues eso es simplemente asistir a que unos meses estemos aprovechando, pues porque si usted es un grupo subversivo, pues finalmente lo que va a aprovechar, pues toda esta circunstancia va a penetrar y desestabilizar la región. Y en eso estamos. Entonces, la evidencia yo no la tengo, esa es la información que tenemos y eso es lo que se está estudiando, porque sería muy grave que asociado a la debilidad de la frontera se estén aprovechando para tomar. Sí sabemos que hay sectores de Arauca que están siendo objeto de presión por el Ejército de Liberación Nacional, por inclusive gente del otro lado, llamémoslo así, y por bandas criminales, porque el microtráfico alrededor de lo que se ha visto, inclusive en las márgenes, ha aumentado terriblemente en el departamento. Habitantes del área rural del municipio de Fortul denunciaron ante la Administración Municipal la asistencia de un grupo de disidentes de la FARC. Tenemos ya algunas quejas de la misma comunidad sobre la disidencia de la FARC, esos son temas que venimos tocando entre el Consejo de Seguridad y que ya los coroneles nos han manifestado de que sí es una realidad que la disidencia están haciendo presencia en el municipio de Fortul. Entonces, pues la recomendación primero que todo es a la comunidad que también uno debe ser responsable de nuestra misma seguridad, entonces que tomen todas las seguridades pertinentes con el fin de evitar de pronto algún daño dentro de la integridad de ellos mismos. Aunque el Ejército y la Policía Nacional no lo quieran reconocer, en una rueda de prensa se le consultó al Jefe de Estado Mayor de la Brigada 18 y vea lo que respondió. Estos temas los habíamos tocado, pero aún no se han confirmado completamente. Mientras las autoridades no quieren reconocer que existen grupos de disidencias de la FARC, el excomandante del décimo frente de la FARC y ahora actual candidato al Senado por el partido de la FARC, confirmó que sí existen. Nosotros encontramos como responsables directos porque en esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia. Ahora tocará esperar que los mismos comandantes de las disidencias de la FARC se pronuncien para que la Fuerza Pública crea que sí existen en el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y Tamerón. Marca el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya. Miguel Matus. El momento es ya. Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados ¡No lo duden! Arauca si tiene representantes URGENigned en el momento en el clase de la familia, las víctimas y los más necesitadas Un hombre humilde, con electricidad, las víctimas y los más necesitados que no lo首 de tu hermanos En el momento en el contexto en dones Nos itáhamos Las los partítulos Escucha Sele Cristina Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de las zonas limítrofes del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofes van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara Y un grupo de indígenas se tomaron las instalaciones de la Gobernación del Departamento de Arauca para exigir más inversión en salud, educación e infraestructura educativa. El gobernador atendió a los nativos para escuchar sus necesidades. Los pueblos indígenas del Departamento de Arauca y la Asociación de Indígenas Azcatidar llegaron hasta las instalaciones de la Gobernación de Arauca por los incumplimientos en materia de educación a estas comunidades. La situación puntual de hoy es el tema educativo. Ya hacía yo un barrido por nuestros pueblos. El pueblo jino no tiene escuelas en este momento. Cualquiera puede ir al pueblo jino, no hay escuelas, no hay el tema de restaurante escolar. Para todos los colegios hasta el momento no se ha definido. Nosotros contamos con unos internados. El pueblo hubo la última escuelita de la sede del Tutucaná queda en Tame y el Cedín está ubicado en Saravena. No hay cómo garantizarle la comida a estos muchachos. Entonces, yo decía ahorita, hace una semana ya los colegios normales arrancaron sus clases, el tema educativo formal. Y nosotros no hemos podido. El Cedín Tutucaná no tiene agua. En este momento no hay agua para algunos colegios. El Cedín Vigía está que se cae. O sea, el director dice que hace más de muchísimos años no se construye esta institución educativa, no se le construye un salón. Debido a todas las necesidades que están presentando estas comunidades indígenas, tomaron la decisión de llegar en busca del gobernador de Arauca. Motivados a todas esas necesidades y presionados por nuestras autoridades, hoy hemos tomado la decisión de acompañar este proceso para que el señor gobernador nos acompañe y nos dé una solución. Y si no es positiva, pues que nos diga de una vez que los indígenas nos tocará volver a las épocas anteriores donde nos tocaba aguantar hambre y sufrimientos. Pero yo creo que esa no es la intención del señor gobernador. Entonces, estamos esperando que sin agenda, sin cita, el señor gobernador nos atienda, nos atienda y nos escuche porque si esa es la razón de ser de humanizando el desarrollo. Más de 7.000 indígenas son los perjudicados por la falta de agua, educación y otras necesidades. Somos alrededor de 7.000 indígenas. Yo decía jocosamente ese rato que soy padre de familia ahorita en el colegio Tutucaná y la verdad que eso más me motivó a atraer a la gente a venir a acompañarlos porque es una situación muy desagradable. No tener agua, las baterías sanitarias, los techos de las escuelas, el pueblo ujino anda en una situación gravísima. Falta nombramiento de profesores, los internados están sin dotación. Entonces, una serie de situaciones que han llevado a tomar esta decisión. Una comisión del gobierno departamental atendió a los indígenas que llegaron a la gobernación para buscarle una solución a sus problemáticas. Y varias enfermedades se vienen presentando en el departamento de Arauca. Tan solo los de malaria se pasó de 5 a 70 casos, al parecer también por la migración de venezolanos a este territorio fronterizo. Por la grave crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, en el departamento de Arauca aparecieron algunas enfermedades que hace muchos años no se presentaban. Al parecer son traídas por personas de nacionalidad venezolana. La inestabilidad de la región ha traído también consigo que aparecieron un poco de enfermedades que nosotros creíamos que ya no íbamos a volver a haber. Entonces, pasamos de tener 5 casos de malaria. En Arauca, en municipios, no hay malaria porque no hay vector. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no tenemos el anofeles, pero recibimos y estamos recibiendo más de 70 casos y ya hay malaria complicada. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues si no hay fórmulas, si no hay campañas especiales en Venezuela, la frontera, el río, pues no va a ser obstáculo para que pase. Y ya tenemos suficiente evidencia de casos de sarampión y casos de editeria, que son enfermedades que son prevenibles y que solamente se pueden a través de protección específica. Quiere decir eso, cuando hablan de protección específica es vacunación y no se está vacunando. Entonces, por eso apareció diteria en el caso de que es una enfermedad que es con vacuna, aparece sarampión y en el ganado, ustedes ya saben la presión que tenemos inclusive de la lactosa. Otro gran problema es la llegada masiva de los venezolanos a territorio colombiano en esta zona de frontera. El otro problema que nosotros estamos viendo es que los 3.000 personas que pasaban diariamente por el puente, se ha sumado más de 10.000 personas que se están instalando en toda esta zona, es decir, tenemos una presión diaria alrededor de 13.000 personas, que 13.000 personas no sabemos dónde se quedan, que la mayoría se devuelven, pero eso es un tráfico diario que lamentablemente estamos, es aumentando ya en las esquinas de los semáforos y en las sentados al lado del rinrin, por decir un nombre de esto, hay gente que ya vende, son bolsitas. Uno dice, ¿qué vende con bolsitas? Entonces, todo este tipo de cosas, pues si bien obedece también a un carácter humanitario a la cual estamos obligados y ahorrando lógicamente lo que es el Estado colombiano, pero también hay un concepto de seguridad que es importante. El primer mandatario de los araucanos le ha solicitado a la presidencia de la República que los otros pasos fronterizos deben de estar controlados por las autoridades. Hemos pedido al presidente de la República, si definitivamente hay un solo paso oficial, que es el puente internacional, cualquier otro paso humanitario tiene que estar controlado o acompañado por migración y la Armada Nacional. ¿Qué quiere decir? Que si pasan 10 cánovas tienen que atracar en un solo sitio, porque es que lo que no puede seguir siendo esa diversidad que es propicia para que penetre y no podamos controlar. Todo este tipo de cosas, si bien la vivimos en el día a día, detrás de esto el peligro es que se pueden estar infiltrando y pueden estar apareciendo todo el mecanismo propicio para que aparezca subversión, para que aparezca bandas criminales, aparezca microtráfico y acuérdese que el Estado tiene que ser, ante todo, garante de los derechos de los ciudadanos. Todas estas problemáticas el gobernador de Arauca se lo hizo saber al presidente de la República en una reunión convocada por el mandatario de los colombianos. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Arauca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y Tamerón. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera, marquemos 1002 así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Cambio Radical, Facundo Castillo, ay, oh, me. Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. Facundo Castillo, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. ¡No lo duden! ¡No lo duden! ¡No lo duden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Consejal del Municipio de Arauca busca la ayuda a nivel nacional para poder atender la entrada masiva de personas venezolanas al municipio capital. El Gobierno Nacional ha dejado al municipio solo. El municipio de Arauca se quedó pequeño en la recesión de personas de nacionalidad venezolana. El concejal de Arauca, Frey Socaragüí, le oficializará en el transcurso de la semana a la canciller colombiana sobre esta problemática. Si bien Arauca ha contado con una tranquilidad en algunos municipios, el municipio de Arauca nos quedó pequeño para ser un municipio receptor de venezolanos y como lo dije anteriormente no podemos estigmatizar a todos estos venezolanos y decir que vienen a causar daños aquí en Arauca, pero gran parte de ellos sí están causando y dañando la tranquilidad de los araucanos. No por todos, pero sí hay algunos que vienen a delinquir en el municipio y eso daña la tranquilidad. El documento es con el fin que el Gobierno Nacional les dé unos auxilios a los municipios de frontera en el departamento de Arauca. Me he tomado el trabajo de entablar unas denuncias y unos documentos con unos abogados para escribirle a Cancillería Nacional y al Gobierno Nacional que nos dé un auxilio a los municipios y departamentos de frontera. Yo creo que esto es una crisis que estamos viviendo en el país y que no es justo para con nosotros los araucanos que nos sigan abandonando y nos deseen la pelota solo a nosotros. Yo creo que es justo que el Gobierno Nacional tome cartas en este asunto y nos dé este auxilio porque no contamos con los resguardos para poder darle esa ayuda humanitaria que ellos necesitan como venezolanos, pero sí me parece justo que el Gobierno Nacional tome cartas, ayude al Gobierno Municipal, ayude a los gobiernos municipales que están en frontera. El Gobierno Nacional ha dejado solo Arauca de todos los problemas que se vienen presentando en esta región del país. Para ninguno de los araucanos es un secreto que no es solo en este tema, en cualquier cantidad de temas que tienen que ver con araucanos dejan solos, pero es así cuando le pido a grito y le pido apoyo a toda la comunidad, a todos los araucanos a que me ayuden a sacar esto adelante, que yo no lo hago por maldad, no lo hago por hacerle un daño a los compañeros venezolanos, lo hago yo por la tranquilidad de todos, porque yo sé el problema monetario que ellos tienen en Venezuela, pero también sé el problema que están causando algunos, porque no puedo generalizar que todos los venezolanos son malos, pero sí algunos han llegado a dañar la tranquilidad de los araucanos. El concejal Zucadagui está trabajando con algunos abogados para enviar el documento a la Cancillería Colombiana y al Gobierno Nacional. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical de José Facundo Castillo Cisneros. Con la diferencia de los dos candidatos, el sentimiento que tiene el doctor Facundo de trabajar con Arauca no solamente es un deseo, es un sentimiento, sino ya lo demostró desde la gobernación de Arauca. Aquí Arauca está muy agradecido con el doctor Facundo por su trabajo con los diferentes gremios, comunidades y con este pueblo. Entonces, sus resultados, que fue su eslogan, se vieron y se han visto aquí en el municipio de Arauquita. El doctor, pues, se ha ganado el corazón de los arauquiteños. El doctor ha correspondido a ese pueblo cuando se abulcó totalmente a colocarlo como gobernante de los araucanos. Y de hecho, el doctor correspondió con los resultados. Es un pueblo que se ha sentido amado por el doctor. Con Facundo Castillo Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. Hasta pronto.